En la última semana, en las operaciones desarrolladas, teniendo en cuenta la operación Atalanta, en el departamento del Valle del Cauca se han incautado 5 toneladas de marihuana y de igual manera 83 kilos de base de coca. Esta actividad se viene desarrollando como un bloqueo que tenemos en coordinación con las fuerzas militares para evitar que los alucinógenos que están sacando el triángulo de la zona norte del Cauca lleguen a nuestro departamento y en algunas ocasiones intentan salir del departamento del Valle del Cauca hacia el interior del país. También es importante resaltar que en el presente año se han incautado más de 17 toneladas de marihuana en el departamento del Valle del Cauca y más de 200 kilos de cocaína. Continuamos en esta actividad para contrarrestar las actividades delincuenciales de estos grupos que pretenden dañar nuestra juventud en el Valle del Cauca y en el país.